que sinceramente se merece todo el apoyo de parte nuestra y de parte de todos. Para hacerlo David Baresi, buscó a Palaro, ya la tiene Federico, quiere llegar para meter el centro, viene el centro de Federico, le queda protipado, ¡lo que le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! ¡De Pablo Enrique, el mago Proti! No, lo que hizo Proti dentro del área es de otro mundo lo que hizo el mago coreano. Más atrás no encuentra salida, Catani juega con su arquero, obligado con el pie, el uno. Cuando presiona, mirá, el gol de Café Ratense, mirá que gol que hace Café Ratense. ¡Gol! ¡De Café Ratense de Ávila! Pierde con la marca de Alexis Ronzani. Sigue Ronzani con la pelota, largo pelotazo para el Rurro. Va Ramírez, Ramírez, que va Ramírez, que le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Pero qué digo, gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Del burro, Javier Ramírez! Otro golazo de Independiente, sin palabras lo de Ramírez ahora. Primero Pro tiene primer tiempo y ahora Ramírez, tras un full que había hecho Galnares, que no sabemos a FODE, la segunda amarilla, quedó solo Javier Ramírez tras la habilitación de Ronzani al ángulo. Con un excelente lo de Ramírez a los 39, ya casi 40 minutos de este segundo tiempo. Independiente, merecida. Bueno, estamos con Alfredo Russo, que junto con Rubén y con todo el piso y con toda la transmisión, dijimos que fueste a la figura de este partido. Alfredo, triunfo importantísimo de cara a lo que viene en Cafferate. Sí, bueno, muchas gracias. Y la verdad que sí, muy importante, porque, o sea, teníamos que ganar de local, no tenemos la ventaja deportiva. Y bueno, lo importante era hacerse de los tres puntos en casa para, bueno, ir con más confianza, con un mejor resultado a Cafferate y aparte mejoramos en lo que es el nivel de juego. Claro, a pesar de las bajas tanto de Casado, de Cantarini, de Salcedo, ustedes demostraron que son un grupo, un gran grupo. Y bueno, más de todo en el primer tiempo me demostraron una faceta de juego importantísima, con mucha agresividad, mucha presión. Y eso hizo que fueran amplios superiores a Cafferate. Sí, por suerte estuvimos muy bien, muy de abajo para arriba. Pero bueno, también se notan las bajas de pelo de Walter, de Luce, de todos los chicos que se están recuperando. Que bueno, esperemos tenerlo para la vuelta y si no, bueno, seguir cumpliendo así para que cuando estén los vamos a necesitar igual. Y delantero, Alfredo, ¿cómo te sentís haciendo las veces de Salcedo? ¿Estás más cómodo como delantero, como mediocampista? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿De dónde te sentís más cómodo? Como más cómodo, o sea, siempre para adelante me siento más cómodo. Pero igualmente, o sea, donde haya que estar, uno va a hacer todo lo que mejor pueda para el equipo. Así que lo importante es eso. Creo que específicamente, vos lo dijiste, que las bajas de los chicos se notan, sí se notan. Pero hoy, sinceramente, con el papel que desempeñaste, la de pelo Salcedo no se notó. ¿Fuiste a cumplir ese rol? No sé, o sea, es muy difícil suplantar a pelo por todo lo que... No vamos a decir que lo suplantás, por supuesto. Por todo lo que él genera partido tras partido y campeonato tras campeonato en los últimos años. Pero bueno, por suerte me salieron bien las cosas y muy bien también los chicos. Que bueno, reemplazar a Walter tampoco es fácil y los chicos de la defensa muy bien. En el mediocampo, o sea, la vuelta del burro también nos sirvió mucho. Así que bueno, lo importante es acoplarse a lo que nos toca y ahora ir por más en Caferata. Bueno, y por último, Alfredo, ¿qué es lo que le falta o qué tienen que seguir haciendo para el partido de vuelta en Caferata? Que seguramente es una cancha durísima. Ustedes habían sufrido una derrota bastante dura en el partido de ronda, desde esta apertura. ¿Qué cosas tienen que estar bien concentrados para no sufrir sobresaltos? Sí, tenemos que estar muy concentrados en todo. No tiene que haber detalles porque ellos en cualquier momento tienen un delantero muy importante como es Calegari. O sea, cualquier descuido te la puede mandar a guardar. Pero, o sea, seguir trabajando y tratar de ser protagonistas como hoy creo que es importante porque más allá de lo que puedan tener ellos, nosotros tenemos que confiar más en lo nuestro y tratar de ser protagonistas nosotros. Bueno, Alfredo, muchísima suerte. No sé, Rubén, ¿qué querés agregar? Sí, me queda una pregunta. Yo lo que hoy le comentaba a Fernando que veía en el plantel de Independiente es un juego durante todo un campeonato cuando llegan las instancias decisivas. Cuando llega a pasa, a cuarto de final parece como que el equipo hiciera un vuelco total. ¿Cómo lo vivís de dentro del plantel? ¿En realidad es así de dentro del plantel también? Sí, o sea, es muy lindo estar con jugadores de la jerarquía de Pablo, de Pelo, del Burro, de Walter, del Nico, de Luis. O sea, para nombrar hay un montón. Y bueno, los chicos que nos toca este año estar ahí, o sea, vamos aprendiendo de ellos y vamos copiándole. Si se quiere decir de alguna manera, ellos tienen 5 o 6 campeonatos arriba y tendrán 15 finales. Así que es importantísimo estar en el grupo con ellos y bueno, disfrutarlo porque, o sea... Es un poco un alivio jugar con jugadores así. Y sí, ellos están todo el tiempo arriba de uno, apoyando. O sea, aparte hay un gran grupo, que eso siempre es muy importante. Aparte de ser un gran equipo, es un gran grupo. Es muy importante. Bueno, Alfredo, muchísima suerte de cara a lo que viene en este torneo de apertura. Y bueno, seguía así que está siendo uno de los pilares de este Independiente en este año. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias.